Alpine presentó su primer monoplaza para lo que será una nueva etapa en la Fórmula 1 junto a Fernando Alonso y Esteban Ocon. El renovado equipo francés reveló un auto que ha dado mucho de qué hablar por su belleza, pero asimismo causa intriga desde lo técnico y crecen las preguntas sobre qué tanto cambia en comparación al Renault RS20 del año pasado. Hoy en Motorsport Daily vamos a repasar los detalles del nuevo Alpine A521 de Fórmula 1. Como es obvio, no podemos hacer una comparación directa entre el Libertad y el Alpine y el último Renault porque son completamente diferentes. La escudería que se renombró para 2021 presentó un espectacular diseño que porta a los colores de Francia y entre otros detalles con los que intentan resaltar la presencia de su nación en la categoría reina. Hay tres puntos donde se ubica la bandera francesa, en los endplate delanteros, los endplate traseros y en la cubierta del motor junto al logo de Alpine. Aunque esto no es una novedad ya que semanas atrás presentaron un livery de invierno que contaba con dichos detalles. En cuanto a los patrocinadores se mantienen los mismos del Renault. En términos generales no hay mucho para mencionar sobre el diseño. Es completamente nuevo y para mí es en definitiva uno de los más bonitos de la parrilla actual. Sus colores destacan y a pesar de que muchos vamos a extrañar el clásico Renault, la apuesta de renovar su imagen por la de Alpine parece acertada al menos desde lo visual. Ahora vamos a repasar los aspectos técnicos. La parte frontal es la misma que la del RS20. Se mantiene el concepto de la nariz delgada que introdujeron a principios de la temporada anterior. McLaren adoptó un estilo similar del morro aunque el del Alpine parece que seguirá siendo el más estrecho de toda la parrilla. Puede que la trompa sea un poco más redondeada e incluso hay quienes dicen que parece más fina. Sin embargo es un cambio que casi ni se nota. Lo que sí podemos resaltar es que las capas que se anclan al morro tienen un ángulo distinto. Esto se relaciona con las nuevas restricciones aerodinámicas y la necesidad de acelerar el flujo de aire que va por el monoplaza. El alerón frontal es el mismo al igual que los ductos de freno. Los bargeboard son similares, lo que varía es el tamaño de algunas aletas pero los deflectores tienen el mismo estilo. Parece que hay un ligero cambio en la posición de los direccionadores laterales que ahora lucen más bajos que sus antecesores. Pero eso, el concepto de esta zona es prácticamente igual al que introdujeron en el gran premio de la Toscana del año pasado. Los cambios del Alpine se enfocan en la parte trasera. Para este año Renault presenta una actualización de su unidad de potencia que si bien mantiene el concepto de tener el turbo y el compresor en un solo lado, cuenta con parte del diseño interno revisado. Exactamente no podríamos decir que cambia en el motor francés, ya que lo único que han afirmado es que es una evolución del de 2020 y que la nueva arquitectura estará en el auto de 2022. Lo que sí está claro es que debido a esto y a los cambios aerodinámicos, modificaron los pontones y las tomas de aire. En cuanto a la entrada superior, podemos ver que agregaron un par de divisiones e hicieron más pequeña la abertura del centro. Estrecharon los pontones y parece que lo recortaron ligeramente hacia la parte de las entradas. En comparación al Renault de 2020, se ve cómo se acentúan más algunos puntos de la cubierta en el Alpine. Trabajaron esta zona con el fin de acelerar lo más que puedan el flujo de aire debido a la reducción del área del piso causada por las regulaciones. Por ejemplo, hay una protuberancia a los costados que si bien no se puede apreciar del todo, muy probablemente tiene que ver con dicho trabajo para recuperar carga aerodinámica. De todas formas, puede que estos cambios no se den solo con fines aerodinámicos, sino también con la intención de mejorar la refrigeración del nuevo motor. Hacia atrás, identificamos que el corte de la cubierta es distinto al del Renault, tanto en los extremos como en la sección que apunta hacia el difusor. Y por último, Marcin Budkowski, director ejecutivo de Alpine, confirmó que los tokens de desarrollo fueron gastados atrás. Aunque mantienen el concepto de los trapecios y la barra de acoplamiento, modificaron la longitud de los brazos de la suspensión trasera. Ahora son más cortos. Dichos cambios a la suspensión, al igual que en el caso de Red Bull o Aston Martin, los hacen con el fin de recuperar carga aerodinámica y mitigar los efectos generados por la manera en que ahora se libera el flujo de aire hacia el difusor. En conclusión, Alpine trabaja sobre todo en la parte trasera. Estrecharon los pontones y modificaron los canales. Contarán con un motor nuevo y además renovaron parte de la suspensión. Demás componentes se mantienen en su mayoría con respecto al RS20. El A521 cuenta con otras modificaciones en los bargeboard, deflectores y algunos direccionadores, pero el concepto sigue siendo el mismo que se introdujo en Mugello el año pasado, solo que adaptado según las necesidades que surgen ante las restricciones aerodinámicas del suelo. El Alpine es bastante bonito. Hay grandes expectativas sobre el auto, teniendo en cuenta el rendimiento que tuvo el Renault a finales de 2020, la renovada imagen y que con este Fernando Alonso tendrá su regreso a la categoría. Seguramente el monoplaza seguirá metido en la lucha por el tercer lugar del mundial e incluso puede que sea más consistente que su antecesor. Sin embargo, como siempre decimos, el enfoque real es 2022. Alpine llega a la Fórmula 1 de la mano de Renault. Alonso liderará este nuevo proyecto que reconocen es a largo plazo, pero que junto a Ocon esperan llevar a buenos términos para poner a la marca en el futuro en lo más alto del deporte. ¿Qué les parece el auto? ¿Podrán los franceses batir a sus rivales en la lucha por el tercer lugar del mundial? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.